La primera vez que yo supe que los hombres usaban aretes fue cuando era yo niño y leí yo las novelas de Emilio Salgari, particularmente las de Sandokan, que era un pirata muy bravo. Y ese pirata muy bravo usaba arracadas de oro, es decir, esos aritos de oro que se colocaban en las orejas. Y Sandokan usaba precisamente ese tipo de arracadas en las orejas. Razón por la cual creo que no es un asunto femenino el uso de los aretes, es un asunto ya muy generalizado. Sin embargo, hay de aretes a aretes. Si usted quiere usar aretes, primero, asegúrese de tener el porte para usarlos. Así que no se va a ver mal, se va a ver siempre bien con ese arete. Segundo, fíjese bien en los aretes. Entonces, no vaya a comprarse unos aretes que sean como demasiado femeninos, porque entonces va a ser usted objeto de burlas y objeto de señalamientos. Por usar aretes francamente de mujer, no de hombre. No voy a usar aretes de colguijes con joyitas, porque esos son de señora. Los aretes de hombre son otros. No puedo precisarle cuáles son, porque yo mismo no los uso. Pero sí he visto que los hombres que usan aretes usan a veces una arracada muy pequeña, o usan una gema de algún color oscuro. Una sola. Y va a inserta. Hay quien usa una con una piedra tipo brillante. Lo cual me parece un poco exagerado, porque además, en generado, los aretes de brillantería son para noche, no para día. Y los hombres que traen este tipo de aretes, que parecen un brillante, los traen todo el tiempo, día y noche. Y esto no es lo correcto en todo caso. Habría que tener, si quiere usted usar aretes, pues dos o tres tipos de aretes, y reservar los que parecen brillantes, pues para eventos nocturnos, no para el día. En general, no se ven mal. Solamente tenga cuidado, porque en algunos sectores laborales, si usted no es el patrón, o si usted no es un freelance, o si usted no es un hombre independiente que tenga su propio negocio, o su propia empresa, en algunos ambientes laborales, los aretes no se permiten. Asegúrese usted, incluso al ir a la entrevista, de no llevar aretes. Y ya cuando esté adentro, si es que lo contratan, confirme si el uso de aretes está limitado, prohibido, o francamente, fuera de lugar. Para que no tenga usted el riesgo de que lo despidan o que lo sancionen severamente, por ponerse aretes en un ambiente donde no van. Sin embargo, si tiene usted el porte, y le gustan los aretes, úselos con toda confianza, porque para eso son. Les agradezco muchísimo su atención, porque esto es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de aretes. Y les recuerdo, darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire, y en el renglón de Únete, púlselo, y únase a nuestra comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.